Bien, ¡vamos a luchar! Pero antes de eso, tengo una pregunta para ti, Chutaokotsu. Dime cuál es tu tipo de mujer. Bueno, estoy comprometido desde noveno grado. Tiene el cabello largo y es hermosa. ¿Por qué la pregunta? Eso sí es de respetar, hombre. ¿Y tú? ¿Cuál es tu tipo de mujer? Bueno, te contestaré con mucho gusto. ¡Ella! ¡Ella es de mi tipo! ¡Oh, qué lindo! Vámonos a casa. Estos chicos son demasiado cool.